Gracias, Presidenta. El día de hoy me motiva a hablar en contra la falta de compromiso, la simulación que se dio cuando se anunció por parte del Secretario de Seguridad Pública aquí en esta Cámara, que había la disposición de que esta Guardia Nacional quedara bajo un mando civil y de naturaleza civil. Nos engañaron. Voy a hacer un recuento. Miren, primero que nada hay que reconocer el trabajo, el apoyo que en materia de seguridad pública han dado las Fuerzas Armadas a la Nación, sin ser su responsabilidad ni su tarea, pero con toda lealtad y amor a México han contribuido con la autoridad civil, nuestro reconocimiento. En el año 2008, como ya se ha dicho, el presidente Calderón tomó la decisión de apoyarse en las Fuerzas Armadas para hacer frente a una realidad. La realidad no fue por gusto. La realidad que se vivía en territorios del país, la realidad del control territorial y del control de las corporaciones municipales y estatales que tenía la delincuencia organizada. Y después el presidente Peña se mantuvo con la misma estrategia y mantuvo a las Fuerzas Armadas apoyándolo. Otra vez la realidad se impuso. Y ahora el presidente López Obrador también tuvo que cambiar su discurso. Ese discurso de regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y ahora la realidad se le vuelve a imponer y tiene que hacer otra vez uso y apoyo en las Fuerzas Armadas para atender esta realidad. Y todos reconocimos aquí en los foros que sería insensato regresar a las Fuerzas Armadas en un corto plazo, que las necesitábamos, lo dijo el titular de la Comisión de Derechos Humanos, lo dijeron los especialistas, los gobernadores. El tema es cómo y había que caminar entonces en una ruta de una creación de corporaciones civiles de seguridad pública municipal y estatal responsables de la seguridad pública y no el Ejército que su responsabilidad es mantener el orden democrático, la soberanía nacional, el territorio nacional cuidado por ellos. Esa es su naturaleza. Que excepcionalmente estén apoyando en temas de seguridad pública, es eso. Es una excepción. Hay que recordar el pronunciamiento que hizo en su momento la Corte Interamericana de los Derechos Humanos todavía el pasado 20 de diciembre, donde establece y dice, y lo voy a citar, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben de estar primariamente en cuerpos policiales civiles. En la misma decisión esta Corte dice, la participación debe ser excepcional, su participación sólo es posible de manera extraordinaria, es decir, en la medida que resulte excepcional, temporal y restringida. Y este dictamen lo que está haciendo hoy es constitucionalizar y dar la permanencia absoluta de las tareas de las tareas de seguridad pública para las Fuerzas Armadas a través de una extensión en la Guardia Nacional de la Policía Militar y de la Policía Naval. Eso es lo que tiene este dictamen. Y el engaño, el engaño de decir es civil, porque ya quitamos esa temporalidad de adscripción a la Defensa Nacional, cuando el propio presidente ayer lo dijo, en lo administrativo será adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, pero en la operación seguirá bajo el mando de la Defensa Nacional. Eso lo dijo ayer el presidente. ¿Dónde quedó ese discurso de la izquierda y de Morena? Si revisaran muchas de sus intervenciones, y cito una de ellas, la del diputado Mario Delgado, tendrían que estar votando en contra de lo que dijeron en el pasado en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. En algún debate decía el diputado Mario Delgado, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al alto comisionado de Derechos Humanos, cuando se discutía la Ley de Seguridad Interior? ¿O al PAN y al PRI y a los demás? Bueno, también el representante del comisionado de Derechos Humanos, aquí lo dijo diputado, que no estaban de acuerdo con esta propuesta. Y yo hoy les digo, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Morena o al alto comisionado de Derechos Humanos? Hoy, en un artículo que publica Héctor Aguilar Camín, define muy bien lo que tiene este dictamen. Lo cito, La Guardia Nacional planteada hasta ahora, no es más de lo mismo. Es mucho más de lo mismo. Es decir, es la institucionalización, la constitucionalización y la permanencia absoluta de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que no es su función. No están para eso y no nos lo han pedido. Por eso, estamos en contra de este dictamen y reiteramos el agradecimiento y el apoyo excepcional que dan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública a la autoridad civil. Gracias, presidenta. Gracias. 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 Gracias.